Pobrecito Era muy feliz, muy dichoso en su hogar, pobrecito Y hoy muy triste está, solo sabe llorar, pobrecito No, 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 come, no duerme, no canta, no ríe, ni quiere bailar Desesperado anda buscando su amor y su pasado olvidar y mitigar su dolor No, 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 come, no duerme, no canta, no ríe, no quiere bailar Desesperado anda buscando su amor y su pasado olvidar y mitigar su dolor Se le fue su amor, se le fue su querer, pobrecito Pobrecito Y su corazón no hace más que sufrir, pobrecito Pobrecito Era muy feliz, muy dichoso en su hogar, pobrecito Y hoy muy triste está, solo sabe llorar, pobrecito No, 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 come, no duerme, no canta, no ríe, ni quiere bailar Desesperado anda buscando su amor y su pasado olvidar y mitigar su dolor No, 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 come, no duerme, no canta, no ríe, no quiere bailar Desesperado anda buscando su amor y su pasado olvidar y mitigar su dolor Se le fue su amor, se le fue su querer, pobrecito 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 Y su corazón no hace más que sufrir, pobrecito 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 Era muy feliz, muy dichoso en su hogar, pobrecito Y hoy muy triste está, solo sabe llorar, pobrecito